Ante la temporada de ciclones y huracanes en la región, la Universidad Autónoma de Tamaulipas ha fortalecido sus preparativos para brindar apoyo humanitario mediante un comité de ayuda integrado por facultades y unidades académicas de la zona norte del estado. En coordinación con el Consejo Estatal de Protección Civil, el comité ha organizado la participación de 30 médicos pasantes del Servicio Social de la Facultad de Medicina Matamoros y 12 pasantes del Servicio Social de Enfermería de la Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros con el respaldo activo de la Unidad Académica Multidisciplinaria Vallehermoso. En las primeras acciones se ha llevado a cabo la recolección de 300 despensas destinadas a ser distribuidas entre las comunidades que posiblemente se vean afectadas. Además, se han preparado los vehículos institucionales para apoyar estas situaciones y facilitar la logística de entrega de ayuda en áreas vulnerables. Aunque no ha sido necesaria la entrega inmediata de las despensas, se han almacenado estratégicamente en previsión de futuros eventos meteorológicos previstos para los próximos meses.